Los 5 mejores perfumes masculinos, descubre el explosivo aroma de Boss Bottle. Este perfume de Armaz es simplemente impresionante. Desde la primera vez que lo probé, me enamoré de su aroma intenso y masculino. La combinación de notas de salida de lima, bergamota y manzana verde, con el corazón de jazmín, pachulí y violeta, y las notas de fondo de ámbar, vainilla y almizcle, crean una fragancia duradera y muy atractiva. Me encanta usarlo para ocasiones especiales, ya que me da una inyección de confianza y me hace sentir seguro y elegante. Recomiendo absolutamente este perfume a cualquier hombre que quiera destacarse con su aroma distintivo. Estoy muy contento con mi reciente compra de Halloween Man X Eau de Toilette. Esta fragancia es perfecta para cualquier hombre que busque algo un poco diferente y memorable. La mezcla de aromas orientales y fouguere crea una fragancia única y agradable que me encanta. Además, la botella es elegante y fácil de usar, lo que significa que puedo llevarla conmigo todo el día. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier hombre que busque una nueva fragancia interesante. Acabo de probar el E.P. Poseidón Sport, y debo decir que me ha impresionado su frescura y durabilidad. Es una fragancia perfecta para mi estilo de vida activo ya que tiene tonos cítricos y marinos que me hacen sentir como si estuviera en la playa. Además, se mantiene en mi piel durante todo el día, lo que es una gran ventaja. Sin duda, recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia fresca y masculina para su día a día. El perfume Caravana de Hombre N Indicador Ordinal Masculino 13 es una maravilla. Lo he estado usando durante unos días, y puedo decir que es de mis favoritos. El olor es muy masculino y agradable, pero no es abrumador. Me encanta la botella en la que viene, se ve muy elegante en mi tocador. También dura bastante, me dura todo el día. Recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque un aroma sofisticado pero no demasiado fuerte. Definitivamente voy a comprar de nuevo cuando se me acabe. Este perfume de Nike es uno de mis favoritos. Tiene una elegancia fresca y profunda que hace que me sienta confiado y seguro cuando la uso. La colonia es amaderada y especiada, lo que hace que su aroma sea muy atractivo y duradero en mi piel. Me encanta el formato en spray, ya que es muy fácil de aplicar, y llevármelo conmigo a donde quiera que vaya. Además, la botella es muy atractiva y llamativa, lo que la convierte en un excelente regalo para cualquier hombre que ame los perfumes de alta calidad. Definitivamente, recomiendo esta fragancia a los hombres que quieren sentirse frescos y elegantes todo el día. ¡Nos vemos en el próximo video!